partimos de lo que hemos hecho estos días de bola y de bloque tenemos entonces una clase bola que hemos desarrollado sin pensar en la herencia y partiendo de la clase bola hemos hecho una clase bloque que hace lo mismo pero con rectángulos, entonces tenemos un funcional que ya hace esta ventanita con el movimiento de la bola, el movimiento de los rectángulos los rebotes, de bola y de rectángulos entonces vamos a ver como podemos aplicar el concepto de la herencia para rehacer esto mismo no voy a cambiar nada, simplemente lo voy a rehacer utilizando el potencial que tiene la herencia entre rectángulos y bloques a veces nos pasará que la herencia desde el principio la vemos clara y decimos, vale, pues esta es la clase padre y estas dos heredan de ella, o estas tres o las que sean pero a veces nos pasa como en este ejemplo que desarrollamos una clase por un lado la vamos utilizando, luego desarrollamos otra clase por otro lado que es la clase bloque, la vamos utilizando y en un momento dado nos damos cuenta de que tienen bastante en común y ese tienen bastante en común es el que vamos a ver como lo podríamos resolver ahora voy entonces a separarme pues casi hasta tres ventanas voy a crear una clase nueva que va a ser la clase que saque lo común entre la bola y el bloque vale, ya tenemos la clase bloque la clase bola, la clase bloque y voy a sacar lo común entre las dos muchas veces cuando sacamos las clases padres encontramos que es difícil darles nombre porque no siempre tenemos una palabra para definir lo común de hecho lo común es abstracto lo común es genérico y el lenguaje sobre todo identifica lo concreto luego el pensamiento humano nos lleva a lo abstracto pero a veces os encontrarán contra una palabra ¿qué tienen de común las bolas, los círculos y los bloques, los rectángulos? que son figuras geométricas pues podríamos llamar esta clase figura geométrica ¿que son elementos visualizables? pues un elemento visualizable que son objetos de un juego porque luego vamos a hacer un juego con ello pues objeto de juego pero muchas veces os pasa que para las clases padre que para las clases más abstractas no será fácil encontrar un nombre así como para las clases concretas enseguida encontramos el nombre ¿vale? tiene sentido porque estamos hablando de un mayor nivel de abstracción entonces por ejemplo lo puedo llamar ya que vamos a hacer una animación con ello pues vamos a hacer objeto de animación aquí no hace falta ser muy creativo simplemente es dar un nombre que nos parezca oportuno para este concepto abstracto como os digo voy a ampliar mi pantalla todo lo posible para ver porque vamos a hacer un trabajo ahora en paralelo viendo las tres clases la clase bola que ya tenía la clase bloque que ya tenía y la clase objeto animación que vamos a hacer luego entonces mi objetivo va a ser que las clases que ya tengo sean hijas de la clase objeto animación de esta clase abstracta que estoy definiendo primera idea entonces esta clase no tiene que tener nada para ser padre cualquier clase puede ser clase padre sin tener nada las clases hijas lo que tienen es que añadir una cláusula extends y el nombre de la clase padre esta misma cláusula la añado a bloque fijaos que con lo que tenía todo esto sigue compilando y sigue funcionando porque lo único que estoy diciendo es que en vez de heredar de object que es de quien heredaba aunque no lo digo porque por defecto toda clase en Java hereda de object va a heredar de objeto animación pero como objeto a su animación a su vez hereda de object porque lo que está haciendo Java por mí es ponerme aquí este extends object pues no ha cambiado nada las clases siguen teniendo exactamente lo mismo porque están heredando de object indirectamente ahora a través de un objeto animación en lugar de directamente como estaban heredando antes entonces ahora vamos a ir elemento por elemento viendo que cosas estas clases podemos agrupar porque son comunes que tiene la clase padre lo que es común entre las clases que luego vayamos a definir hijas entonces las dos tienen voy a luego vamos a la parte static pero primero vamos a la no static a los atributos de cada objeto las dos tienen x que significa el centro de la figura el centro del bloque o el centro de las bolas bueno pues estas dos claramente me las puedo llevar para aquí hago un cortar sin miedo y me llevo estas dos para aquí obviamente también las quito de aquí ¿vale? porque lo común lo que voy a hacer es irlo quitando de las dos clases hijas e irlo dejando en la clase padre fijaos que el hecho por el hecho de llevarme ahora esto me ha dejado de compilar ¿por qué? porque si me fijo en donde me da algún error de compilación donde antes estaba accediendo a x ahora este atributo no es que no esté porque se está heredando ¿vale? por el hecho de decir que esta clase hereda de la otra por el hecho de poner este extends la clase bola está heredando el atributo x y el atributo y lo que pasa es que están privados y como son privados en los métodos internos desde la clase hija no puedes acceder directamente a los atributos privados pero eso no significa que no estén se están heredando pero no son accesibles o sea cada objeto de la clase bola seguiría teniendo un atributo x y un atributo y pero sus métodos su código no pueden acceder esto lo puedo resolver de varias formas puedo utilizar el set que sí que es un método público porque los los métodos públicos sí son accesibles y veis que esto ya compilaría o sea puede acceder al atributo a través de su método público pero normalmente lo que se hace en herencia una segunda manera de resolver este problema es bueno pues ya que ya que esta clase la vamos a heredar y ya que de ella vamos a sacar clases hijas con el mismo comportamiento pero ampliado pues en vez de private le pongo protected y eso significa que este atributo también se hereda igual que se heredaba cuando era private pero además de heredarse las clases hijas lo van a poder acceder directamente y fijaos que me ha pasado a compilar ahora si en vez de este setx vuelvo a poner el dis.x igual ahí me vuelve a compilar todo o sea de nuevo ahora ya tenemos un esqueleto de clases funcionando o sea seguimos teniendo las bolas y los bloques igual que los tenía al principio lo único que os digo ya no vamos a hacer funcionalidad nueva vamos a agrupar la funcionalidad común en la clase padre eso es lo que estamos haciendo entonces la x y la y ya las tengo comunes y todo sigue funcionando luego vamos con los métodos pero de momento vamos a pensar en los atributos primero la anterior posición x y la anterior posición y que es la memoria de donde estaba antes el último movimiento tanto lo tienen la bola como el bloque pues esta también la muevo aquí y en vez de private le pongo protected para que se herede con visibilidad de manera que lo puedo quitar de los dos sitios nunca dejéis si hacéis esta herencia nunca dejéis que los atributos estén duplicados en una clase padre y en una clase hija porque por el hecho de heredar ya los estás cogiendo entonces los atributos nuevos aunque veis que me compila pero no es correcto porque me están ocultando a los atributos antiguos a los atributos del padre entonces no es nada recomendable definir en las clases hijas atributos adicionales con los mismos nombres que lo que tenían los atributos que heredas en la clase padre lo que hay que hacer es quitarlos si queréis podéis poner comentarios en lugar de cortar como estoy haciendo yo pero en cualquier caso quitarlos la velocidad x y la velocidad y y el color de borde y fondo pasa un poco lo mismo las dos clases tienen velocidad x e y y color borde y fondo entonces nada pues lo mismo lo corto de cualquiera de las dos lo pego en la clase padre me los pongo protegidos en lugar de privados y los corto en las dos clases fijaos como hemos llegado por el camino indirecto o sea en lugar de desde el principio diseñar la jerarquía primero diseño las clases me he dado cuenta que tenían cosas comunes y ahora lo que estoy es rediseñándolas quitando lo común pues lo común que son los atributos todos los atributos comunes ya me los estoy llevando a la clase padre y todo esto sigue funcionando vale si ahora ejecutara el main bolas el main bolas se sigue ejecutando exactamente igual que cuando como se ejecutaba antes la única diferencia es que ahora las clases bola y bloque heredan no de object como al principio sino heredan de objeto animación y por tanto las características comunes las tienen las dos las dos tienen x y ante x anti velocidad x velocidad y color de borde y color de fondo que atributos coinciden depende de cada caso vale en este caso coincide que tal y como lo hemos hecho todos estos atributos son comunes pero podrían ser menos o podrían ser más dependiendo de las necesidades de cada proyecto vale lo static como os decía vamos a dejarlo para el final pues de momento lo static pensar que está igual que os he dicho que las clases tienen agrupadas dos cosas que son un poco diferentes y casi independientes toda la parte static funciona de una manera y toda la parte no static funciona de otra desde el punto de vista de la herencia por decirlo así es como si lo static no se heredara solo se hereda lo que no es static bien de esta manera lo static podemos dejarlo en cada clase aunque luego veremos que sí que podríamos hacer alguna mejora aquí con las partes estáticas vuelvo a poner aquí bola para no liarnos y los atributos ya los tenemos fijaos que el que queda aquí el atributo radio y los que quedan aquí los atributos ancho y alto ya son diferentes para las dos clases cada una tiene que tener los suyos aquí no hay nada que hacer vamos con los constructores el constructor de bola es un constructor bueno de hecho tengo varios constructores en bola tengo tres constructores en bola y tengo tres constructores en bloque cuatro constructores perdonad aquí tengo otro más y cuatro constructores en bloque bien vamos a ganarnos un constructor para objeto de animación public objeto de animación aquí tengo mi constructor el constructor de la clase padre ¿qué defino? pues aquí pensar siempre cuál es lo mínimo que necesitas para construir cualquier objeto de esa clase siempre tienes que tener al menos un dato pues ese dato lo pones en el constructor entonces por ejemplo todo objeto de animación lo lógico es que al menos tengamos X e Y pues ponemos X e Y pero insisto que esto es un poco a gusto del consumidor ¿vale? cada programador puede tener su manera de entenderlo podéis decir bueno pues que no tenga ni X ni Y por defecto los creo a cero pues también está bien ¿vale? pues tener un constructor por defecto que no reciba nada aquí para jugar un poquito con ello voy a hacer que el constructor por defecto sí que tenga datos y si queréis documento un poquito aquí y digo que crea un objeto de animación sin velocidad con color de color de borde azul y fondo blanco o sea que son digamos mis valores por defecto entonces todo lo demás todo eso lo pongo por defecto lo único que no es por defecto son la X y la Y coordenada X del centro y coordenada Y del centro y con eso ya creo dis.x igual a X dis.y igual a Y ya estoy creando mi objeto de animación todo lo demás lo dejo por defecto que son cero ceros ¿vale? cero velocidad cero ante X y el color de borde y el de fondo los pongo por defecto a los colores que he comentado que son arbitrarios a mí se me ha ocurrido que puede estar bien que sean el azul y el blanco pero obviamente podría ser cualquiera que elijáis vosotros siempre hay que poner algo porque si no acordaos de que esto es null y siempre que dejamos un null en un objeto tenemos el riesgo de que ese null en algún momento no lo controlemos y nos dé un problema de ejecución entonces siempre es mejor dejar inicializados los objetos o valores por defecto que dejarlos con null depende del caso también pero siempre que sea posible es mejor inicializarlos bueno pues ya tenemos un constructor para el objeto de animación fijaos que en cuanto he hecho este constructor todo me compilaba y me ha dejado de compilar vamos a ir a los puntos en los que me da error veis que tenía aquí el super y podría ser incluso peor podría ser que no tuvierais el super y en cualquier caso de error los constructores en java tienen una norma que es fija y es que siempre un constructor de una clase a partir de que haces herencia todo constructor de una clase lo primero que tiene que hacer que está obligado a hacer es llamar al constructor de la clase padre es algo así como decir como una bola es un objeto de animación para construir una bola estás obligado primero a inicializar el objeto de animación y una vez que inicialices el objeto de animación entonces te ocupas inicializar la bola vale entonces esto que por defecto hace java es como poner vuelvo a deshacerlo aquí es como poner esta sentencia super paréntesis paréntesis que está llamando al constructor de la clase padre sin paréntesis ¿por qué? porque por defecto java lo único que puede hacer es llamar al constructor sin parámetros porque no sabe que parámetros lo quieres pasar claro porque me está dando error de compilación porque no hay un constructor sin parámetros en la clase padre cuando no había ningún constructor java me crea uno por defecto como acabo de crear uno diferente java ya no me crea el constructor por defecto y este super deja de funcionar ¿cómo se arregla esto? pues llamando al constructor de la clase padre ya no por defecto sino al que tienes fijaos que si doy control espacio aquí me dice clip se oye el constructor que tienes en objeto de animación es este tú verás como solo tengo uno le llamo al uno si tuviera tres o cuatro constructores distintos en la clase objeto de animación aquí podría elegir el que mejor me vaya imaginaos que tenemos un constructor que también tiene colores de hecho es fácil de hacer porque como sabéis hago source generate constructor using fields y le digo mira hazme un constructor solo con la x la y y los colores bueno pues una vez que tengo este constructor aquí puedo elegir a cual de los dos constructores llamo como aquí tengo la información de colores pues quizás me venga mejor este entonces llamo a este ¿qué le paso? inicializa el objeto de la clase padre con x con y con el color de borde y con el color de fondo cuidado aquí con el orden de los parámetros ¿vale? porque puede ser que según como hayas ido creando las clases tengas distinto orden incluso en algunas y en otras en este caso tengo aquí color de fondo y color de borde se supone no he puesto borde pero este primer color es el de borde bueno pues entonces tengo que llamar con color no con color de borde que es el de borde y con color de fondo que es el color de fondo insisto en que según como hagáis esto puede ser que el orden fuera distinto pero siempre tener presente cada método cuáles serán de sus parámetros para no confundirnos y cruzarlos que es un error habitual en programación o sea es como conveniente siempre poner el mismo orden para no cometer este error veis que esto ya pasa a compilar pero esto lo tengo que hacer en todos los constructores porque todos los constructores están obligados a lo primero de todo llamar al constructor de la clase padre entonces como tenía cuatro constructores en la clase bola pues los cuatro constructores tienen que hacer esto pero fijaos que coincide que tal y como hemos implementado la clase bola este constructor está haciendo un dis digamos que la única alternativa viable hacer un super lo primero de todo es hacer un dis lo primero de todo porque si os acordáis lo que hace el dis es reutilizar un constructor desde otro entonces que está haciendo este bola reutiliza este constructor que es como el más general que tiene todos los datos y si este constructor sí que llama a la clase padre lo tengo resuelto o sea si todos los constructores dependen de solo uno y ese constructor hace bien su trabajo y llama a la clase padre pues entonces ya lo tienes resuelto entonces me está dando el error de compilación en todos aquellos constructores que no tengan esta dependencia de dis la dependencia de dis es correcta todos estos tres de arriba dependen de este cuarto de abajo esta es correcta donde me está dando el error es en el quinto que no lo había visto al principio estaba por aquí abajo que es el que hicimos para crear la bola aleatoria entonces este de nuevo aquí tengo que hacer lo mismo tengo que llamar a un constructor de la clase padre a cual de todos al que mejor me venga como esta bola es aleatoria y tiene todo por defecto pues pues por ejemplo puedo llamar solo al de x y al de y vale si directamente sabéis una x y una y pues se la pasáis como todavía no las sé y alguno si miráis un poquito el código así es que calculo aquí las x y las calculo aleatorias podrías directamente meter este cálculo en esta llamada pero como lo primero que hay que hacer en todo constructor es llamar al constructor de la clase padre a veces no tienes todavía el dato calculado cuando llamas al constructor de la clase padre o sea no puedo hacer esto que si lo pudiera hacer estaría guay que es primero calculo x y y y luego llama al constructor de la clase padre con x y con y pero no se puede en java solo se puede hacer con la llamada al constructor de la clase padre lo primero de todo luego si tuvieras que hacer un cálculo antes de llamar al constructor una de dos o eres capaz de hacerlo en esta misma llamada o sea ahí mismo hago el cálculo con una expresión o llamo un método y ese método hace el cálculo y me devuelve el valor si lo puedes hacer que a menudo se puede hacer pues sería una opción y la otra opción es lo que voy a hacer ahora que es lo inicializas con unos valores y luego los cambias entonces estoy inicializándolo con 0 0 y luego un poco más abajo aquí estoy cambiando esos valores daos cuenta que esta inicialización a donde me está llevando es aquí entonces que estoy haciendo estoy inicializando con 0 0 y además con azul y blanco y luego resulta que en esta inicialización voy a cambiar el 0 0 por coordenadas aleatorias que es lo que hacía este constructor y el color de borde y el color de fondo con colores aleatorios que es lo que hacía ese constructor fenomenal o sea en este caso así como ya hemos dicho que todo esto tiene que ver con evitar duplicar código hay veces que hay código que no puedes evitar duplicar vale pues el constructor de la clase padre me estaba haciendo una inicialización modifico esa inicialización la sobrescribo digamos para encima de los ceros poner valores de x y de y aleatorios encima de los colores por defecto poner valores aleatorios de los colores y con eso la clase bola ya me ha pasado a compilar este mismo trabajo hay que hacerlo igual en la clase bloque en la clase bloque también tengo aquí un super que puedo hacer con la x y con la y y con el color de borde y el color de fondo por cierto esto que también he hecho aquí arriba os lo voy a emparejar para verlo más fácil claro cuando haces esto ya así acordaos que en la llamada a la clase padre lo que estoy haciendo es esto entonces ya estoy asignando valores en el inicializador de la clase padre a los atributos x y color borde y color fondo luego realmente aquí no necesito estaría haciendo dos veces lo mismo ni inicializar x ni inicializar color borde y color fondo o sea el propio constructor de la clase padre me está liberando del trabajo de hacer esa inicialización entonces cada constructor de clase ahora cuando ya hagamos herencia solo va a tener que encargarse de inicializar sus atributos propios los que ha añadido los atributos que ya tenía tu clase padre le dejas a tu clase padre que los inicialice vale de la misma forma si tuviéramos un constructor de la clase padre que recibiera velocidad si hubiéramos un constructor que recibiera velocidades desde la clase padre que podríamos hacerlo ahora no es necesario así que lo voy a dejar así también podría ser que ese constructor inicializara bx y bly lo que no podría nunca inicializar el constructor de la clase padre es el radio porque el radio no lo tiene la clase padre vale bloque de la misma forma x y me sobran color borde y color fondo me sobran y me dedico a los atributos propios añadidos a esta clase que son ancho y alto y las velocidades pues porque no tengo un constructor de la clase padre que inicializa las velocidades que si lo tuviera pues directamente le llamaría a ese constructor y también evitaría tener que hacer ese código en las clases hijas lo mismo que nos ha pasado con la bola aleatoria me pasa con el bloque aleatorio entonces aquí de nuevo voy a llamar al constructor más sencillo que es el de 00 y ya tengo de nuevo compilando y de nuevo ejecutando las clases tal y como las tenía acordados que en este cambio lo que se trata es de dejar todo funcionando igual que estaba pero la arquitectura interna de cómo funciona es la que vamos a cambiar vamos a cambiar cómo estas clases evitan repetir código heredando de una clase con el código común pues esto con esto hemos acabado los constructores a partir de ahora vienen los métodos y los métodos pues tenemos que acordarnos de qué hemos sacado común y qué no hemos sacado común y fijaos aquí vamos a tener que cortar un montón de cosas todos los consultores y modificadores de las variables comunes de los atributos comunes por ejemplo todos estos getX setX getY setY directamente me los lleva a la clase padre aquí habrá que hacer un poquito de cambio de documentación porque fijaos que en cada documentación decíamos devuelve la coordenada X el centro de la bola y ahora esto ya no es una bola es del centro de un objeto de animación entonces por ejemplo podría dejarlo así modifica la coordenada X el centro le quito bola modifica la coordenada Y el centro pero simplemente es modificación de documentación lo que es el código va a seguir exactamente igual que como estaba es modificar la coordenada X la Y devolver la coordenada X la Y de la misma forma quito ese getX y ese getY y lo mismo con setX y setY de la clase bloque veis que todo sigue compilando o sea cada cosita de estas siempre aseguraos de que dejéis el cambio consistente probar ejecutar y ver que sigue ejecutando lo mismo radio esto me lo lleva a la clase padre no porque el radio es propio del círculo y no lo tiene en el resto de elementos luego el radio lo dejo ahí y el setRadio lo dejo ahí la velocidad todos los objetos que heredan de objeto animación tienen velocidad sí luego este getX belX getY belY setBelX aunque haya algunos métodos como este que tengo abajo que a la vez me actualiza dos atributos da igual actualizo dos atributos lo puedo hacer en la clase padre actualizo dos atributos a partir de un punto lo puedo hacer en la clase padre el color y el color de fondo lo puedo hacer en la clase padre fijaos que casi todo lo que tengo aquí voy a llegar hasta los atributos hasta el color me lo corto me lo pego en la clase padre modifico la documentación no lo voy a hacer ahora y de la misma forma lo corto porque son iguales hay que valorar no lo estoy haciendo pero lo estáis viendo en directo que esos métodos sean iguales en las dos clases hijas ¿no? getAlto obviamente no es igual luego ese no hago nada el ancho lo mismo en cambio getBelX es igual no solo es igual el nombre sino que es igual el código podría ocurrir que en algunos casos el código no fuera igual y en ese caso pues habría que habría que hacer diferencias pero fijaos que ahora todos como son métodos sencillos son los consultores básicos tanto los sets como los gets pues me los cargo todos de las dos clases hijas y llego a voy a buscar el de dibujado por aquí llego al de dibujado fijaos que ya he quitado un montón de líneas de código de la clase bola y la clase bloque y he subido esas líneas de código a la clase padre todo sigue funcionando porque lo que estoy haciendo es ahorrar duplicaciones de código ahora llegamos ya a cosas que puede ser que empiecen a funcionar diferente ¿es lo mismo dibujar en la bola que dibujar el bloque? no es lo mismo ¿el código es compartido? no es compartido es distinto el dibujado sin embargo la asignatura la sintaxis el significado la intención del método la funcionalidad del método existen las dos entonces la pregunta que tengo que hacer aquí es ¿todo objeto de animación tiene que poder ser dibujado? y parece lógico porque si es un objeto de animación es que lo tienes que poder dibujar vale pues entonces me puedo llevar también este método a la clase padre pero ojo no lo puedo quitar de las clases hijas porque su implementación es distinta en las clases hijas porque no es lo mismo como se dibuja una bola o como se dibuja un bloque entonces lo que puedo hacer es me copio la cabecera en lugar de copiarme todo el método me copio la cabecera aquí vamos a hacer una cosa diferente que es public voy dibujar si supiera como dibujar un objeto de animación lo dibujaría aquí pero sabemos como dibujar un objeto de animación no porque es un objeto genérico es tan genérico que de hecho no vamos a crear instancias de esa clase pero aunque las creáramos si no sabes como dibujarlo si son tus clases hijas las que saben como hacerlo entonces tú no puedes dar código a ese método en el momento en que no puedes dar código a un método hay una decisión que hay que tomar una posibilidad es dejarlo sin código es un método que funciona en la clase objeto de animación pero que no tiene código y que luego podríamos cambiar en las clases hijas o hay una decisión todavía más drástica que es decir no en este método que esté definido pero que ni funcione es decir es tan abstracto el concepto de dibujar que hasta que no llegue a las clases hijas que sepan cómo hacerlo voy a dejar que no se pueda hacer que potencialmente ese comportamiento existe todo objeto de animación puede dibujarse pero solo siendo un objeto de animación no vas a saber dibujarte sabrás dibujarte cuando seas un círculo cuando seas un cuadrado un bloque un rectángulo entonces esto se hace poniendo en la añadiendo a la serie de palabras clave que tenemos en la cabecera del método la palabra clave abstract es abstracto es un método abstracto y en lugar de poner llaves ponemos punto y coma este es un método abstracto que no sabe cómo dibujarse me está dando una rodacompilación porque me dice que solo puede definirse un método abstracto en una clase abstracta y es desde que tomo esta decisión tengo ya que hacer una decisión derivada que es publicar como abstract esta clase objeto animación o sea por el hecho de tener un método abstracto luego puedes tener 20 si quieres pero si solo contener uno la clase tiene que ser abstracta y que connotaciones importantes tiene esto una clase abstracta no se puede instanciar o sea a partir de este momento ya no puedo crear objetos de la clase objeto animación funciona como una plantilla que solo nos va a ayudar a crear clases hijas pero nunca podemos crear directamente un objeto de esa clase no podéis hacer new objeto animación si podemos hacer new de bola o new de bloque y eso utilizará los métodos del objeto de animación pero nunca directamente hacer un new del objeto de animación por eso es abstracto ¿vale? es abstracta es genérica es conceptual y no nos vale para lo concreto no nos vale para crear objetos concretos en la en el mundo real en este momento entonces todo vuelve a funcionar ¿vale? tenemos una clase abstracta el método dibujar es abstracto por el hecho de ser abstracto lo que estamos aquí es redefiniendo y de hecho cuando redefinimos métodos hay una anotación que no es obligatoria pero que es recomendable que es este override que habréis visto alguna vez que os lo sugiere Eclipse que es el que indica al compilador que ese método lo estamos redefiniendo es decir nuestro padre lo tiene pero lo que vamos a hacer ahora es cambiar el código del que tenía nuestro padre la clase padre el objeto de animación o sea no uses el código de la clase padre usa el mío cuando sea una bola no uses el código de la clase padre usa el mío cuando sea un bloque fijaos que con el set x get x set y get y set color get color se va a utilizar el código de la clase padre porque era el mismo código el que necesitábamos en las dos clases pero ahora ya no es el mismo entonces el código de la clase padre era abstracto y cada una de las clases lo implementa a su manera entonces cada una de las clases pone esto en el override que le informa al compilador de que ese método es un método redefinido no es obligatorio pero como os digo es recomendable porque la ayuda es al compilador a que te pueda avisar si hay errores en cómo defines luego esto bueno aquí vuelvo un rato después pero sigo en el punto en el que lo he dejado y básicamente ya veis la manera de hacer el trabajo ¿no? lo que es común lo sacamos a la clase padre lo que no es común lo dejamos en las clases hijas entonces vamos a hacerlo con el resto de los métodos que nos quedan el método de borrar pasa lo mismo que el de dibujar es distinto cómo se borra el círculo que cómo se borra el bloque el rectángulo luego aquí hacemos un lo copio la cabecera en la clase padre a ver que no la he copiado bien copio la cabecera esta la de borrar en la clase padre le pongo el abstract en lugar de la definición y le quito el código y ponemos punto y coma ¿vale? acordaos que esto lo que hace igual que en dibujar la clase padre define un comportamiento que no implementa porque serán las clases hijas las que tengan que implementarlo cada una a su manera el concepto de mover fijaos que es exactamente el mismo código es decir se mueven igual una bola que un bloque luego en el caso de mover vuelve a ser un método que puedo llevarme a la clase padre veis que aquí la idea va a ser siempre la misma si el funcionamiento es el mismo si el funcionamiento es común entre las clases hijas es la clase padre quien lo puede hacer simplemente aquí tengo que cambiar pues el comentario ¿no? en lugar de decir mueve la bola pues le digo mueve el objeto y este objeto sea una bola o sea un bloque sea mover de la misma forma igual que corto el método en la bola quito el método en bloque ¿acordaos? cuando heredamos un método lo heredamos tal cual que está en la clase padre los métodos que sean distintos como el choque a borde vertical fijaos que es la misma definición de método la misma declaración de método reciben una ventana gráfica en ambos casos pero la implementación es distinta porque obviamente es distinto chocar con un borde vertical para una bola que tiene un radio que para un bloque que tiene un ancho y un alto pues aquí de nuevo nos encontramos con el caso de un método que podemos definir como abstracto todas las clases heredadas de objeto animación podrán considerar podrán comprobar si chocan contra un borde vertical pero no sé en la clase objeto animación como implementar eso porque dependiendo de la clase la implementación será distinta de nuevo public abstract este método es genérico cada clase hija de esta clase tendrá que definir como lo hace la bola lo define por su lado lo que lo define por su lado ¿choca borde horizontal? exactamente lo mismo puede ser un método abstracto la clase padre sabe que lo puede hacer es decir que todos los hijos que todas las clases hijas pueden poner pueden poder comprobar si chocan con el borde horizontal pero todavía no sabe cómo ¿me acuerda? es que todos los abstracts son métodos que se quedan en la clase padre que sus clases hijas tendrán que implementar de hecho si alguna clase hija no implementara algún método abstract seguiría siendo abstract es una clase que hereda de una clase abstracta solo deja de ser abstracta cuando implementa todos los métodos es decir cuando tiene código para todos los métodos pensar que tiene sentido porque solo puedo crear un objeto del cual sé todo lo que puedo hacer del cual sé todo el código que puedo ejecutar si tengo una clase donde algún método no sé cómo cómo se ejecuta no sé qué código tiene no podré crear un objeto de esa clase por eso es lo que os decía encuentro un método abstracto la clase es abstracta y ya no se puede instanciar ya no se pueden crear objetos de esa clase y esto seguimos haciéndolo con el resto de métodos choca con vamos viendo uno a uno fijaos que la implementación no la estoy mirando porque lo que me importa es solo el comportamiento choca con una bola bola dos choca con un bloque bloque dos fijaos que aquí si hay una diferencia que es sustancial y es el parámetro que recibo aquí es uno el parámetro que recibo aquí es otro ¿cómo podemos interpretar esto? si solo queremos que choque con la bola con la bola y el bloque con el bloque entonces no sería en el mismo y no podría definir el método en la clase padre ¿vale? pero si tanto la bola como el bloque son objetos gráficos objetos de animación y podemos querer comprobar todos entre todos es decir si una bola choca con un bloque si un bloque choca con una bola si una bola choca con una bola si un bloque choca con un bloque puede tener sentido que lo hagamos más abstracto todavía y que digamos puedo comprobar si todo objeto de animación choca con otro objeto de animación porque acordaros que tanto la bola como el bloque son objetos de animación aquí lo que podría hacer es una cosa un poquito más interesante de lo que hemos hecho antes que es llevarme este método como abstracto aquí voy a cambiar más código en este caso va a ser un poquito más elabora me llevo este método me lo pongo abstract por cierto no me he estado llevando en los comentarios en los métodos anteriores choca borde vertical me tendría que llevar la documentación voy a pegar en choca borde horizontal también me tendría que llevar la documentación cuando deje esto en el repositorio revisaré las documentaciones para quitar algunas de las menciones específicas a las clases hijas decíamos que choca con que también voy a copiar la documentación y esta sí que la voy a cambiar ahora porque nos va a interesar ver cómo la cambio fijaos que originalmente lo que hace este choca con es chocar con una abuela pero ahora me lo llevo a la clase padre y en la clase padre como acabo de comentar me puede interesar chocar con o bien una bola o bien un bloque o en un futuro cualquier otra clase que defina como clase de hija imaginaos que meto cualquier otro elemento que se puede mover que se puede animar por pantalla una bala un triangulito lo que sea entonces me puede interesar saber cómo choca si choca un bloque un bloque con una bala con una bola o un bloque con una bala o un bloque con un triangulito cada objeto que tenga en pantalla mi animación me puede interesar saber si hay choque entre ese objeto y cualquier otro entonces lo que hago es un concepto un poco más abstracto que es decir quiero saber si todo objeto de animación choca con cualquier otro objeto de animación entonces voy a cambiar la definición de ese parámetro fijaos aquí estoy haciendo una cosa que no había hecho hasta ahora en este proceso de clases hijas y padres estoy cambiando el método lo estoy haciendo más genérico todavía estoy permitiendo que cualquier objeto de animación choque con cualquier otro objeto de animación aquí voy a cambiar la definición la declaración comprueba si choque entre objetos sean cuales sean sean bolas o sean bloques de momento y como os digo los que vengan después esto en lugar de bola 2 es objeto 2 como lo llamemos y esto en lugar de bola es otro objeto de animación con el que comprobar si he choque y si se tocan este objeto y objeto 2 devuelvo true y si no se tocan devuelvo false ¿vale? ¿puedo implementar esto aquí? para nada por eso es abstracto en un objeto de animación no tengo ni idea cómo voy a poder implementar si un objeto choca con otro porque no sé qué forma tiene cuando baje a las clases concretas entonces sí podría hacerlo y fijaos que aquí lo que tengo es en la clase bola tengo dos posibilidades tengo si una bola choca con una bola o si una bola choca con un bloque lo que voy a hacer es agrupar esas dos posibilidades en una misma posibilidad heredando el método de la clase padre voy a hacer un boolean choca con y aquí voy a poner objeto animación objeto 2 pero claro tengo que discriminar si ese objeto es una cosa o es otra y en función de eso tendré un cálculo o tendré otro fijaos que aquí tengo una implementación que depende del tipo del parámetro que reciba si es una bola comparo dos bolas si es un bloque comparo una bola con respecto a un bloque de hecho lo tengo aquí si os fijáis este es el código de la bola con la bola este es el código de la bola con el bloque entonces lo que voy a hacer aquí es una condicional si el objeto que me viene es objeto 2 acordaos que hemos visto esto este día cuando hemos hablado de herencia es instance of bola aplico el código geométrico el código de geometría el algoritmo que me devuelve la información de si una bola choca con otra lo que pasa que entonces tengo que hacer un cast a un objeto de tipo bola porque voy a tratar un objeto de animación como una bola como lo que es entonces como lo que hay en esta variable aunque me viene en una caja de tipo objeto de animación realmente sé en ejecución que es una bola lo trato como una bola como metiéndolo en otra caja en la cual la etiqueto como una bola acordaos que el cast en orientación a objetos en herencia no es que transforme nada simplemente está viendo ese objeto como lo que es como otra cosa en lugar de verlo como un objeto de animación clase padre lo ve como una bola clase hija y para hacer esto siempre tenemos que hacer antes esta comprobación de instance of como de momento solo tengo dos clases hijas aquí me puedo arriesgar con un else porque si no es una bola tendrá que ser un bloque si tuviéramos más clases hijas no podría hacer un else tendría que ir mirando si es cada una de las clases hijas entonces en este caso sé seguro que es un bloque ¿qué hago si es un bloque? pues lo que tenía aquí programado de si es un bloque de hecho es llamada mutua a la otra clase a la clase bloque pero de nuevo aquí tengo que hacer el cast bloque bloque igual a cast de bloque objeto 2 ¿sí? y ahora sí lo puedo tratar como un bloque y le puedo llamar al método de chocado de ese bloque con la bola entonces fijaos que estoy haciendo como métodos cruzados si es bola con bola lo calculo en la misma clase si es bola con bloque lo llevo a la clase de bloques para no codificar el método en los dos sitios ¿vale? obviamente lo podría repetir en los dos sitios pero sabéis que una de las intenciones más importantes de la herencia y de la orientación a objetos es intentar no duplicar código siempre que sea posible así que en este caso lo que hago es cargarme este segundo implementación y ya tengo una implementación integrada de los dos chocacón de la misma forma en el otro caso también puedo ver si un bloque choca con un bloque y también puedo ver si un bloque choca con una bola en este caso no lo tengo aquí mismo lo tengo un poco más abajo ¿vale? me lo voy a subir para ponerlos juntos cuando programé esta clase pues no lo hice en el mismo orden ahí está fijaos que aquí tengo lo mismo pero al revés tengo la información de si un bloque choca con otro bloque o la información de si un bloque choca con una bola pues aquí tengo que hacer lo mismo tengo que convertir esto en una implementación del método abstracto de la clase padre que recibe un objeto de animación recordaos que cuando reimplementamos un método de la clase padre tengo que mantener la cabecera o sea tengo que hacer la definición exactamente igual que estuviera y aquí de nuevo puedo hacer la condicional pero desde el otro punto de vista desde el punto de vista del bloque si lo que me queda en este objeto de animación es un bloque comparo bloque con bloque que es lo que tenía antes en este código este es el código de comparar dos bloques y si lo que me viene es otra cosa de nuevo aquí me arriesgo a que no haya más clases hijas esto habría que cambiarlo y es un poco peligroso porque cuando haya más clases hijas tendremos que cambiar este código a veces hay dependencias según el número de clases hijas que tengamos si queremos que entre ellas tengan información es decir en este caso es el primer caso de todos los métodos que tengo en el que la clase bola necesita la clase bloque para comprobar cuando hay un choque porque geométricamente tienes que saber si uno es una circunferencia y el otro es un rectángulo el cálculo de choque es diferente y lo mismo para el bloque tengo que saber si es una bola o es un bloque porque el cálculo es diferente y en los dos casos tengo que hacer lo mismo que antes un cast del objeto 2 a lo que sea si el objeto 2 es un bloque lo casteo a bloque había llamado bloque 2 pues ahí lo tengo y aquí lo que tengo es una bola la casteo a bola recuerdaos que solo puedo hacer este cast cuando me he asegurado antes de que el objeto que me llega es de la clase que corresponde si es bloque hago el cast a bloque si es bola hago el cast a bola y ya me puedo cargar este método aquí abajo y este modelo es básicamente en el que tendríamos que seguir en el resto de métodos el resto de métodos los acabo de codificar y os lo dejo subido al repositorio para que podáis consultarlos y hasta aquí este vídeo gracias chicos chicas buen día ya